...este espacio para realizar una mesa redonda sobre el antes, durante y después de la huelga del Magisterio Nacional de abril y mayo de este año. Creo que lo más conveniente sería, de acuerdo con los panelistas, que convirtiéramos más que en una mesa redonda, con exposiciones un poco largas, etc., en un conversatorio con todos ustedes para analizar en conjunto este tema. Bueno, nos acompañan en la mesa principal la diputada Patricia Mora Castellanos, del Partido Frente Amplio. También teníamos invitado al diputado Javier Cambronero, del Partido Acción Ciudadana, pero a última hora, a escasas horas, nos avisó que no iba a poder participar. También nos acompaña el máster Gustavo Cárdenas, coordinador de la Cátera de Ciencias Sociales de la UNED, y el doctor Germán Chacón, quien nos acompaña en representación del movimiento patriótico político, el movimiento político Manuel Mora Valverde. Bueno, sin más, creo, quizá, no sé, si nos acercamos un poco más. Sí, yo creo, ¿está bien? Bien. Sin más preámbulos, le damos entonces la palabra a don Gustavo. Muy buenas noches. Quisiera, antes de poder referirme a la huelga en sí, quisiera poder hacer una pequeña sinopsis de qué fue lo que ocurrió. Sabemos que hubo un momento en las elecciones en que la gente estaba, y permítanme la expresión, un poco borrachos de esperanza, porque la administración de don Guillermo Solís, iba a generar una serie de cambios importantes, coyunturales, de forma de gobierno. Bueno, si bien es muy pronto como para decir que eso no se ha dado, la verdad es que evidentemente el movimiento de huelga, una de las cosas que evidenció es exactamente una continuidad de las medidas que se han tenido con otros movimientos de huelga en nuestro país. Entonces, tal vez empecemos mencionando que inicia el movimiento unas semanas antes de que don Guillermo asumiera la presidencia, toma la presidencia, pero el movimiento se mantiene aún después de eso. Se trata de alguna forma de pensar o de llegar a la idea de que el movimiento es justo. Don Guillermo lo dice, la gente está de acuerdo, se genera una serie de memes en Facebook apoyando a los maestros. Recuerdo más de uno, más de un meme hablando de la necesidad de comer. O sea, una identificación muy fuerte de parte de los costarricenses al movimiento. El movimiento toma fuerza y se mantiene firme en lo que se quiere. Pasa el tiempo y lo que empezamos a ver es que empieza a generarse todo un empeño del régimen político y una coordinación de una serie de instituciones tratando de hacer, lo digo, yo, lo digo yo, es una opinión personal, una cruzada nacional en contra del movimiento de huelga. Como una estrategia de desgaste. Como una estrategia de tratar de generar rendición de parte del movimiento. Costa Rica, una de las cosas que tiene es que ha intentado, con cierto éxito, de desprestigiar al movimiento sindical. Y de definir al movimiento sindical como vagabundos, como personas que lo único que hacen es comerse el salario. Gente que lo único que quiere es defender ciertos privilegios. Y lo plantean de esa forma, como privilegio. Sin embargo, la gente estaba muy, muy, pero muy identificada con lo que estaba ocurriendo con los maestros. Así que, el intentar desprestigiar al movimiento sindical por parte del gobierno de Guillermo Solís, era un poco riesgoso. Sin embargo, el ministro Garnier, el exministro Garnier, dice unas declaraciones en el periódico que son una bomba. Porque abren la posibilidad, abren la imaginación de los costarricenses, de que el movimiento sindical está apoyando la huelga para cubrir los nombramientos fantasma. Está para sostener salarios injustos. Es en ese momento donde empieza a recibir el movimiento, a mi criterio, una gran fricción. Porque ya la gente empieza a dudar del movimiento. Bueno, sí, tal vez es que se están aprovechando de los pobres maestros que no se le pagan. Es que tal vez, y empiezan a generarse una serie de sospechas. Y digamos que a los ticos no nos cuesta mucho sospechar y pensar en conspiraciones. Somos muy proclives a eso. Por tanto, una vez que se hicieron las declaraciones de Garnier, empiezan a generarse una serie de fricciones. No puedo decir qué fue lo que ocurrió al interno del movimiento sindical. Probablemente, si hubiera alguien del movimiento me lo pudiera mencionar. Sería muy interesante saberlo. Pero, efectivamente, había que luchar con la posibilidad de desprestigiarse. O de seguir adelante con la lucha reivindicando algo que era verdaderamente serio. No solamente es el asunto de que el movimiento en sí reivindicaba a 5 mil o a 25 mil o a 35 mil educadores que no se les pagaba o que no se les pagaba bien. Era reivindicar el hecho de que los educadores ya han interiorizado la arbitrariedad de que no se les pague el salario. Al punto de que ya era como algo tradicional. El mismo ministro lo decía. El mismo don Leonardo Garnier lo decía. No, pero es que todos ya están acostumbrados y dos meses de espera, etc. Entonces, esa lucha por no desprestigiarse, pienso que ayudó de alguna forma a rendir un poco el movimiento. Siento que, ante la expresión de don Luis Guillermo de mantenerse muy firme sobre el asunto de no negociar si no deponían la huelga, me hizo recordar a Henning Jensen con lo de los ebais. No negociamos hasta que no depongan la huelga. Y eso me pone o me lleva a la idea de que hay una continuidad en el modelo. Es decir, hay una forma de negociar con el movimiento sindical y que esa forma no ha cambiado, por lo menos hasta ahora, en la administración de Luis Guillermo Solís. se mantiene muy similar, no ha habido un cambio en ese sentido y se ha utilizado las instituciones, los medios de comunicación, incluso la Defensoría de los Habitantes, para tratar de romper el movimiento de huelga. En el internín, empezaron a mencionar, no sé por qué, el asunto de los comedores escolares. Cuando los comedores escolares, en realidad, nunca pararon de darles de comer a los chiquitos. Sin embargo, fue un argumento que empezaron a sacar. No es sino hasta el final, cuando el arzobispo de San José, don Rafael Quirós, empieza a estar como mediador, y empieza a montar el documento que, así lo veo yo, no sé qué pensarán ustedes, pero el firmar la rendición, por así decirlo, del movimiento. Creo que hay varios elementos aquí. La presión de los medios, la posibilidad, o la decisión que tenían que tomar entre tres sindicatos diferentes, en si seguir adelante o llegar a desprestigiarse. Y tres, la estrategia institucional para desgastar al movimiento y para hacerlo rendirse. Creo que esos tres elementos son los que considero que se mantienen. y eso sería mi exposición. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad, buenas noches a todas y a todos. Yo traía una presentación enfocando los diferentes momentos, porque yo creo que la huelga del Magisterio, en el contexto en el que se da, debe llevarnos a efectuar un análisis más profundo de algunos intereses que podrían estar detrás del lanzamiento de ese movimiento en ese preciso tiempo. Veamos que el 5 de mayo, efectivamente, en vísperas de la juramentación de la nueva administración, se lanza el movimiento de huelga. Y se lanza el movimiento de huelga porque poco más o menos 6 mil trabajadoras y trabajadores no habrían recibido a tiempo el salario. Pero esto habría pasado así en enero, en febrero, en marzo y en abril. Y entonces, cabría preguntarse por qué es en ese momento que efectivamente se lanza el movimiento de huelga indefinida del Magisterio. Debemos ver, digamos, que el problema efectivo del pago de las educadoras y de los educadores ha sido una cuestión constante. Es decir, los que hemos trabajado en la administración pública, cuando estamos interinos, generalmente hemos sufrido en carne propia el pago no a tiempo del salario. Pero, si nosotros le damos un poco más de seguimiento al asunto, nos vamos a encontrar con que la Defensoría, como decía Gustavo, apoya las demandas inmediatas del Magisterio y la Defensoría exige el pago justo de los salarios porque el salario es un derecho del trabajador. Y entonces, la Defensoría efectivamente atiende a la demanda popular, a la demanda del Magisterio y se avanza en esa dirección. El Presidente no hace menos. El Presidente declara públicamente que apoya el movimiento o que se solidariza con el movimiento. La Ministra de Educación, Doña Olga Marta Mora, que nos hubiese gustado que estuviera hoy aquí en este encuentro, en este conversatorio, inmediatamente sale a negociar con los gremios alzados en huelga. Y entonces, la misma Ministra reconoce la gravedad del problema interno, justifica los atrasos y llama a los maestros a paciencia, a confianza en el nuevo gobierno, un gobierno que apenas comenzaba a daquiar. Es decir, parecería que este proceso tendría unas ulteriores definiciones y unos ulteriores pensamientos que van más allá de la justa demanda de las trabajadoras y los trabajadores. Es claro que el gobierno, en su intento por buscar la salida idónea, ensaya una serie de respuestas que resultan fallidas. Es decir, no se puede improvisar en las respuestas del gobierno. Por otro lado, estas acciones, en ojo de algunos, como bien lo plantea Gustavo, efectivamente se entienden como movimientos del gobierno por desmovilizar al movimiento sindical. Es decir, dejarlos sin banderas de lucha. Pero, si vamos mucho más allá al análisis de cómo se gestan una serie de movimientos, podríamos darnos cuenta que efectivamente se plantea un ejercicio de dominó. El magisterio va hacia adelante, el magisterio pide el apoyo al Frente Interno de Trabajadores del ICE como una de las organizaciones más poderosas de este país. Y la contestación del Frente del ICE es poco más, no más no la siguiente. De parte del FIT, estaremos solo a la espera que la dirección del movimiento de huelga del Magisterio Nacional nos lo haga saber para expresarnos en la calle con casco y coraje nuestra solidaridad con los trabajadores de la educación. Es importante la palabra casco. Nosotros sabemos que los trabajadores del ICE usan cascos. Es parte inclusive del digno. Es Patricia. Pero, digamos, ¿qué hace la prensa? ¿Cómo la prensa maneja ese escenario? Escribe el financiero y no voy a leer lo que aquí traía de que la Contraloría General de la República ha alertado al nuevo gobierno del PAC sobre la gavidad de la crisis del déficit fiscal y da una serie de números que realmente demuestran que prácticamente el gobierno está quebrado. Y entonces el movimiento lanza una consigna parafraseando la consigna que ha utilizado el PAC en la campaña y dice con la comida de nuestros hijos no se vuelve. ¿Verdad? Hay, efectivamente, una serie de elementos que llevan y parecen plantearnos que la lucha va mucho más allá efectivamente de la cuestión que lo tenemos. Se asiste a una campaña con una serie de información que vincula la bancarrota del Estado con una lucha justa de los trabajadores. La fuerza pública por su parte mantuvo un bajísimo perfil si fueron prácticamente invisibles. Posiblemente el trabajo de inteligencia dentro del movimiento, dentro de los gremios, dentro del ministerio estuvo un nivel muy alto. ¿Verdad? Pero avanzamos en el tiempo que es corto. ¿Verdad? El ministro Ayales manifiesta de que el sistema anterior de pago del magisterio genera pérdidas al Estado costarricense por el orden de los 8 mil millones de colones. Igualmente el ministro Garnier en otra declaración no solamente habla de 8 mil millones de colones sino habla de 30 o 29 mil millones de colones. Y entonces cabe preguntarse si estos funcionarios públicos que deben pelar por el adecuado uso de los recursos financieros del Estado hacen esas declaraciones ¿por qué no corrigieron ese problema? No estamos hablando de un periodo de 4 años hubo muchos años que tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer la corrección de ese sistema. Lo que no se vale es que siendo advertido el ministro de educación siendo advertido el departamento de recursos humanos por la auditoría se lance a funcionar el integrador eso no se vale porque ya la auditoría había planteado que iba a dar problemas graves esa utilización de ese sistema y entonces efectivamente surge en el imaginario nacional la duda ¿no? de si detrás de ese movimiento habría una tercera intervención y entonces nos podríamos preguntar si el gobierno hubiese tenido continuidad efectivamente se hubiera lanzado el Integra 2 o fue que el Integra se comenzó a utilizar en febrero después de que había un marcado camino hacia la eventual gane de un partido cuando en noviembre del año anterior en algún lugar de este país se reunieron un grupo de personas poderosas dentro de ellos algunos miembros de la banca y aquí está la compañera del Frente Amplio dijeron que si el Frente Amplio ganaba las elecciones en seis meses oígase bien en seis meses se levantaba una primavera en la Sabana para quitar el Frente Amplio porque no era de la confianza de estos grupos económicamente poderosos igualmente lo dijeron pero dando un tiempo un poco más largo sobre el partido Acción Ciudad permítaseme y voy a leerlo para finalizar plantearme una hipótesis en el después de la huelga hace unos meses habríamos tenido una conversación con alguna persona ligada a unos vaqueros prominentes de este país corrijo a unos banqueros y en el marco de esa velada que transcurría en el mes de noviembre si mal no me acuerdo se preguntó y que harían ustedes si gana el Frente Amplio y sin mucho pensar dispararon en seis meses deja el gobierno y si es el PAC un poco de tiempo más y como lo harían replicó el informante con una primavera en la sabana entonces sería creo interesante conocer cómo se articula una primavera entendemos que el término de primavera árabe responde a una construcción mediática y que fue una de muchas y de diferente intensidad que el mismo en términos mediáticos pretende dar significado a una serie de movilizaciones sociales que determinaron la vida política de los países del Medio Oriente a partir de diciembre del 2010 pero aún permítaseme recordar que se usa una similitud guardada en el imaginario colectivo con la primavera de Praga como constructo que hace referencia a una situación particular donde priva la confusión pero donde el dominio global está presente y justificado en una aparente causa justa lo que nos obliga a buscar verdaderas causas a las subregulaciones populares de los factores estructurales de orden económico demográfico es decir nuestro país no escapa a los mismos problemas que se dan en este mundo capitalista efectivamente tenemos problemas económicos hay una crisis mundial que nos afecta la gestión pública es incorrecta corrupta favorecedora del saqueo generalizado efectuado contra nuestros pueblos por décadas apalancadas por el mercado financiero internacional y podríamos seguir analizando estas variables pero esto será tema para otra ocasión analizar el contenido de las desreivindicaciones populares muestran temas como el alza en los precios de los productos alimentarios el desempleo masivo juvenil la corrupción desincriminada volvemos a plantearnos la huelga calza o no en un ejercicio digamos de primaveral entonces como explicar el efecto dominó o de contagio que se intentó fraguar y que caracterizaba la movilización social que hemos observado en otras latitudes el tratamiento mediático hace especial énfasis en el uso de los medios de comunicación la internet y las redes sociales virtuales si resulta indudable que el efecto de demostración virtual consciente o inconsciente ha generado un impacto en los ingenieros colectivos de las sociedades del globo la cuestión del papel de los medios de comunicación en este impacto amerita efectivamente una investigación no solo sobre su metodología sino quienes están detrás de esa investigación a partir de esas premisas claro están insuficientes y tal vez carentes de rigor asoman indicios que pueden ser analizados y nos deben poner en alerta para que no se utilicen las causas justas del pueblo para el reciclaje de las élites de partidos caídos en desgracia y terminen quitando un gobierno legítimamente electo pero invisibilizado y terminemos como decía el banquero generando las condiciones para procurar un gobierno interino es importante poner atención a las preguntas que nos hemos hecho para saber qué es lo que hay entre bambalinas pero sobre todo prepararnos para dar las luchas que correspondan con apego a nuestras mejores tradiciones la huelga fue justa y Y ya está. 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 bajo esas condiciones, y esta establece compromisos y garantías de las partes. Creo que como es usual en estos casos, pues no todo el mundo ha quedado satisfecho con los términos del acuerdo. En algún momento yo tuve, me pareció que en la invitación que se me hizo a participar hoy, había dos preguntas que creo que una de ellas habría que darle, intentar también hoy darle respuesta, y era que si están satisfechos los educadores y sus dirigencias con el resultado de la negociación. Este acuerdo que se firma, estableció plazos, estableció mecanismos e instancias de verificación que están en este momento corriendo. El 30 de julio, la Comisión Bipartita de Alto Nivel, que creo que esta Comisión de Alto Nivel y la que una semana antes se había conformado, creo que llamada de verificación o algo, pues son el logro quizás mayor, o la mayor garantía de este acuerdo. Esta Comisión tendrá que rendir su primer informe sobre el cumplimiento de los compromisos que se adquirieron cuando se firmó este convenio para la restitución del salario completo y oportuno a favor de los educadores. Yo, para terminar, quisiera llamar la atención en que a pesar del acuerdo y de la finalización de la huelga, del reinicio de clases y de que se ha avanzado en la atención y en la solución del pago, todavía en estos días, ahorita lo hablábamos, persisten casos pendientes de solución, así lo informan las organizaciones sindicales. Nosotros esperaríamos que las partes hagan todos los esfuerzos necesarios para que dentro de los plazos establecidos se le dé una solución definitiva a eso. La huelga fue necesaria y justa para que se resolviera esta violación a un derecho básico de los trabajadores y de las trabajadoras. Fue necesario también para que el país tomara conciencia sobre la recurrente violación a ese derecho. Sirvió también para mostrar que en dos administraciones liberacionistas y en otras tantas del PUS, pero vamos a centrarnos en los ocho años de Leonardo Garnier, no se le dio a este problema la atención que merecía y mucho menos una solución. Y esperamos que la huelga le haya servido a este nuevo gobierno para entender que cuando se trata o cuando están en juego derechos básicos como el salario, no se acepta apelar al patriotismo para tratar de convencer a los sectores afectados a regresar a sus trabajos. Y finalmente decirles que espero que los acuerdos se cumplan a cabalidad y que esta huelga siente un precedente, no sólo para que se le dé una solución definitiva a los educadores y educadoras, sino también para que pongamos la mirada y levantemos la voz ante otras múltiples violaciones a derechos laborales que en nuestro país se dan día a día, tanto en el sector público como en el privado. Y quizás en ese sentido anunciar en el marco de esta cátedra que desde la fracción del Frente Amplio hemos puesto como tareas prioritarias el empujar todos aquellos proyectos que tienen que ver, por un lado, con la recuperación y el fortalecimiento de uno de los pilares de nuestro Estado social como es la Caja Costarricense de Seguro Social y todas aquellas iniciativas parlamentarias que respondan a la necesidad de mejorar las condiciones de la contratación laboral, las condiciones necesarias para que en este país se deje de violar como se viola hoy el Código de Trabajo y además no limitarnos a lo que este instrumento valiosísimo que la gran reforma social de los años 40 nos dejó, sino obviamente empujar hacia adelante y conseguir mayor, mayores niveles de protección y de seguridad para los sectores asalariados y trabajadores de nuestro país. Gracias a los panelistas. Y bueno, abrimos ahora el espacio de intercambio de opiniones, el darle cabida a sus... Sí, adelante, por favor. Sí, sí, pero... Gracias. Probando, 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 y ahora sí, creo que ya. Muy buenas tardes. Decía que quería mencionar varios elementos. Uno de ellos, que me parece que es importante, es señalar que la huelga la inician las bases. Es decir, esta huelga inicia una semana antes en alrededor de cinco o seis colegios que lo deciden, digamos, sin tomar en cuenta a las dirigencias formales. Creo que es un elemento importante de señalar. Luego, el otro elemento que me parece que sería importante ahondar es el papel de la iglesia. Es decir, de pronto surge la mediación, a petición de las dirigencias sindicales, la mediación de la iglesia católica. Y, en palabras de las mismas dirigencias, se dijo que la presencia de los curas en la mediación era la mejor garantía de que se iban a cumplir los objetivos que se había planteado la huelga y que eran fundamentalmente el pago a cada persona que se le debiera. Su salario, justamente y dignamente ganado. A mí me parece, digamos, que es un criterio personal que esto fue un error, ¿verdad? Y que la realidad está demostrando, bueno, estamos dentro de poco, se va a dar la comisión de verificación que mencionaba Patricia, un informe que va a demostrar que si bien es cierto que han habido algunos avances, realmente esa mediación no ha sido garantía, incluso que no fue el obispo nombrado formalmente para mediar, sino que fue un cura, digo, sin ninguna, no digo autoridad, digamos, sino, ¿cómo decirlo? Era una autoridad de segunda categoría, por decirlo de alguna manera. Y a mí me parece que fue un error, si estamos, digamos, por luchar por un Estado laico inclusivo, haber, digamos, dádole este papel y haber confiado en la... en, digamos, en el papel que iba a jugar. Y yo quisiera mencionar un elemento que creo que no se mencionó aquí, pero nada más lo planteo que me parece que sería importante ahondar en eso. Como muy bien lo señalaban la expositora y los expositores, la huelga nace con una, yo diría, solidaridad desconocida. Yo por lo menos nunca había visto, digamos, esos gestos de solidaridad casi que generalizados. Sin embargo, una muestra de la continuidad a la que hacía referencia uno de los expositores se demuestra cuando se pasa de la solidaridad a la amenaza. y tanto así que se mencionó la posibilidad de aprobar la ley procesal laboral que tiene que ver precisamente con el derecho a la huelga. O sea, en medio de la huelga se amenaza diciendo que se va a a discutir, digamos, o a poner en la discusión legislativa la ley procesal laboral que uno de los elementos fundamentales tiene que ver con el derecho a la huelga. Y el último elemento que quisiera señalar es en esa transición, digamos, de la solidaridad a la amenaza, al desprestigio, digamos, y digo que sería ahondar porque son como intuiciones que tengo, digamos, de qué papel jugó el Partido Liberación Nacional. Digamos, un partido golpeado con el resultado de las elecciones, ¿verdad? Y en unidad con el papel de la prensa en esa campaña de desprestigio que realmente golpeó al movimiento huelguístico, ¿verdad? incluso yo oí expresiones casi como diciendo que habían sectores de las dirigencias intransigentes que con toda la buena voluntad del gobierno no querían ceder a levantar la huelga. y casi y casi que era como una especie de golpe de Estado, digamos, al Partido Acción Ciudadana. Y a mí me parece interesante, digamos, tratar de ahondar en cuál fue el papel de liberación, digamos, en esta campaña de desprestigio porque yo siento que era un partido, digamos, herido que por supuesto que tenía interés de golpear a este gobierno recién recién electo. Lo dejo nada más como una inquietud que sería importante ahondar. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro quisiera participar? A mí me parece que en las consecuencias de la huelga una de las cosas que hay que analizar es cómo quedan las bases del magisterio, si quedan o no satisfechas con lo logrado en más de un mes de huelga, ¿verdad? Y yo creo que digamos que una cosa fue la huelga antes de que asumiera el gobierno nuevo y otra cosa fue después de que se asumió y yo creo que ahí lo que hubo fue como como un juego de comedia de equivocaciones, es decir, que no se malinterprete, no hay un solo actor que considera que esa huelga no era justa, ¿verdad? Si todo el mundo defiende el derecho al trabajo y eso era generalizado por parte de todo el mundo. Sin embargo, una vez que entra el nuevo gobierno se está frente a la situación de un gobierno que no puede cumplir con lo que demanda el movimiento, es decir, que no tiene los recursos dentro del Ministerio de Educación para hacer cumplir lo que el movimiento demanda, ¿de acuerdo? Y ahí es donde hablo de comedia de equivocaciones, porque el nuevo presidente en lugar de acercarse a las organizaciones magisteriales y decirles, bueno, estamos en este, es decir, no podemos cumplir en este momento, es decir, estamos entrando al Ministerio de Educación, entró la ministra y dos o tres viceministras y eso es todo, todo el resto personal es el personal anterior y que con riesgo de que una parte de ese personal estaba boicoteando incluso el pago y eso lo demuestra el informe de auditoría de la, digamos, interno del Ministerio de Educación, entonces el error desde mi punto de vista de Luis Guillermo es que en lugar de llamar el patriotismo, en lugar de la frase torpe del culantro que lo que hizo fue enardecer más el movimiento, debió haber llamado a las organizaciones magisteriales y decirles, bueno gente, es decir, tenemos toda la buena voluntad, hagamos la comisión de alto nivel, la misma que se acordó tres o cuatro semanas después y entrémosle a esto juntos. Entonces yo creo que ahí hubo como una importante torpeza, ¿verdad? Me parece que es particularmente problemático dada, digamos, la campaña de transparencia, ¿verdad? La cortada de los árboles, la visita a los vecinos, digamos, todas estas imágenes y todos estos gestos, digamos, de un gobierno abierto al, ¿cómo se llama? a la sociedad y que de pronto, digamos, a la hora de dar declaraciones se coloca como el otro, ¿verdad? Y entonces, desde mi punto de vista, la dirigencia magisterial se ve encerrada haciendo una demanda que no puede cumplir, ¿verdad? Es decir, porque su contrincante no la puede cumplir, es decir, su adversario dentro de la huelga no puede cumplir con lo que se está pidiendo, pero por otro lado tampoco se puede echar para atrás. Entonces, en relación a esto, a mí me parece que hubo un importante desgaste del nuevo gobierno, me parece que la que actuó mejor y la que quedó más, digamos, más íntegra, digamos, su reputación fue la ministra de Educación en el sentido de que, digamos, yo creo que quedó claro que tenía una enorme disposición de sentarse a negociar y que lo que puso en evidencia es que no podía, ¿verdad? Un segundo tema que me preocupa es lo de las bases del magisterio, es decir, cinco semanas de huelga no es jugando, ¿verdad? Y el atraso que hay con los programas escolares, el atraso que hay, digamos, de todo el programa, es decir, uno no va a la escuela a cualquier cosa, es decir, perder una décima parte del año electivo no es jugando y reponerlo no es fácil. Y me preocupa la forma en que pueda devolverse contra las dirigencias magisteriales, precisamente por lo que decía Emelda de que incluso la huelga es una huelga igual que la del 95 que no es iniciada por las dirigencias sino que por las bases, es decir, que puede ser algo que le haga daño, digamos, a la integridad, digamos, de los gremios. Entonces, me parece que sí, que es una huelga que no quedó bien resuelta, que los resultados son muy, muy mínimos por el tiempo que hubo de huelga y yo creo que lo que debería de apostarle todo el mundo es que esa comisión de alto nivel pueda avanzar, digamos, de forma importante para resolver el problema de la, digamos, este problema de pagos que es de larga data al que se le sumó integra de una forma estructural. Es decir, yo creo que la única forma es decir, de que se puede dar sentido a la huelga es que el ministerio se ponga las pilas y mueva todos los recursos que están a su alcance para que efectivamente la gente se le pague y se resuelva de forma definitiva porque el problema no es sólo integra, hay mucha negligencia en direcciones de colegios, en lentitud de los trámites del pago de los profesores y de los maestros y las maestras. Entonces, digamos, mi esperanza estaría puesta en esa comisión de alto nivel tanto para la reivindicación de las dirigencias sindicales para el nuevo gobierno y para que los y las maestras sientan que valió la pena sostener esa huelga durante cinco semanas. Muchas gracias. Sí. A propósito de lo que Cisca señalaba, yo coincidiría con ella. Yo por eso apuntaba al inicio de que a mí me parecía que entre las preguntas que me habían llegado con la invitación esa que nos invitaba a interrogarnos cuán satisfechos están los educadores y sus dirigencias con los resultados de la negociación, yo creo que eso es central porque porque eso apunta a los riesgos que las organizaciones magisteriales podrían tener insisto con la utilización de ese recurso de la huelga indefinida. Yo sé que yo personalmente por la historia de mi vida tengo una suerte de obsesión con la utilización del recurso de la huelga y por eso decía que me parecía muy apropiado que en el marco de esta cátedra que lleva el nombre de un hombre que fundó el Partido Comunista que fue en el que yo milité y que además conocí de esa preocupación permanente de él cada vez que aquí se daba una huelga en esos momentos se va fundamentalmente en los sectores bananeros ese manejo delicadísimo de esa arma que uno no sabe en el instante en que se le va de las manos y se pierde legitimidad en fin quizás el esfuerzo más importante que los sectores progresistas en este país deberíamos de hacer para tenerlo como enseñanza es el análisis de esos aspectos que los mencionó Emelda que los mencionó Cisca de esos aspectos para para nuestro accionar porque porque somos todas y todos seres humanos interesados en movilizar a los distintos sectores de nuestra sociedad etcétera y saber qué sucedió en un sector con la importancia del sector de educadores en este país pues me parece que es que es central y que apunta a lo que a lo a lo que desde mi perspectiva principalmente deberíamos de conseguir perdóname yo creo yo creo que el que lo que el movimiento sindical sufrió mucho en el último mes de la en las últimas semanas de la guerra es que fue brutal fue brutal lo que hicieron los medios de comunicación era bombardear una y otra y otra y otra vez de que todo el mundo era un reguero vagos y que lo que estaban haciendo era aprovechando la coyuntura aprovechándose de la cuestión para defender unos pocos privilegios bueno de hecho hace poco la nación vuelve a la carga y en los titulares de hoy pone empiezan los 15 días de vacaciones y no se repone nada no lo pone de esa forma pero pero es como para seguir echando limón en la herida o sea es que lo que se perdió se perdió nadie avanzó hacia ningún lado nadie logró nada entonces ¿para qué están? yo siento que que la huelga contra un gobierno progresista ni la rebelión antiburocrática que hubo fue una conspiración ¿verdad? o sea nace espontáneamente de los trabajadores de las bases y los trabajadores pues sí tienen cierta experiencia una rica experiencia para saber en dónde pararse ¿verdad? pero el punto principal de esto es una lucha por seguir manteniendo la dirección tradicional del movimiento sindical número uno y número dos una lucha contra la interiorización de la arbitrariedad de los gobiernos de hacer de pagar tarde de darle dos meses y aguántese y acostúmbrese porque si usted entra sabe que más o menos un mes no le va a llegar el salario o sea estamos hablando de un derecho no estamos hablando de que es una limonda no es que no es que me están haciendo un favor es que es mi derecho y voy a trabajar gratis un mes o sea por lo menos el haber visibilizado eso yo pienso que es un éxito pero el movimiento lo obligaron a rendirse porque en realidad fue brutal lo que hicieron con los medios con con las personas bueno mi afán es efectivamente entender el fenómeno que vivimos la huelga Patricia ha sido muy elocuente en que eso es un derecho efectivamente nosotros venimos de la misma casa y efectivamente conocemos lo que es la utilización de ese recurso inclusive el planteamiento de la huelga legal como recurso sin embargo yo no sé hasta donde la comisión si hay una comisión nombrada en la asamblea legislativa para hacer una investigación que nos permita sentar las responsabilidades en una inadecuada administración de recursos públicos es decir no puede hacer que se voten ocho mil millones o que se voten treinta veintinueve mil millones de colones que tenemos que pagarlo a las administraciones cuando le digo que se voten es porque no se cobran adecuadamente los impuestos no es posible que a estas alturas el ministerio de educación pública tenga apenas de su nómina en el correo institucional poco más o menos veinticinco mil personas hay sesenta mil trabajadores del ministerio de educación pública que no pueden recibir a través de CIMBRA 2 o CIMBRA 1 cuál es el estado de cuentas qué es lo que le están rebajando eso es negligencia pública y esa negligencia la debemos cobrar los costarricenses es que esto no se vale eso es lo que yo veo qué es lo que hay de fondo cuando hablamos aquí de la prensa la prensa tuvo dos momentos en el primer momento ensalzó la huelga la echó a caminar la impulsó pero en un segundo momento corta la justa demanda de los trabajadores entonces los convierten en delincuentes pero efectivamente es necesario saber todos los elementos que efectivamente se dieron y miraron alrededor de una causa porque no es el primer momento no es la primera vez que una causa justa es utilizada para ser tolerada a mí me parece que aquí hay culpable hay un ministro hay una viceministra que cuando la auditoría la advierte de lo que va a pasar dijo ellos ya están acostumbrados de eso vamos para adelante eso no se vale pero no se vale que estas administraciones hayan utilizado como bienes de difuntos lo que es de todos los costarricenses porque nosotros requerimos de esos 29 mil millones como necesitamos de la plata que se le pagó a la gente que había que iba a hacer la carretera a San Ramón si nosotros no somos un estado poderoso para estar perdiendo esos miles de millones que requerimos para construir un mejor país efectivamente lo requerimos entonces es importante a mi me parece que sigamos en este tipo de debates me parece que es importante que en una próxima ocasión se inviten a los compañeros de los sindicatos a que nos expliquen como vieron ellos desde adentro esa situación y más que una mesa redonda probablemente lo que sea necesario es hacer un conversatorio para terminar de aclarar algunos de lo que dije hay una sola pregunta de la cual no tengo respuesta que es si el gobierno saliente o el gobierno entrante tuvo algún recurso político que no usó para hacer los pagos es decir si tenía realmente si hubiera podido tener la capacidad digamos de hacer un pago contra declaración jurada o algo así para entrar a la negociación eso no sé si lo tuvo o no ni el saliente ni el entrante porque creo que es una pregunta que hay que hacer que hay que hacerse bueno respecto a esto último que planteaba Cisca desde el Frente Amplio se planteó en varias oportunidades al gobierno la posibilidad de declarar una situación de emergencia y tener entonces acceso a recursos frescos y poder al menos solucionar el problema inmediato que era darle el salario a los trabajadores que lo tenían pendiente sin embargo esta propuesta esta sugerencia no tuvo eco en el gobierno entrante don Cristian usted quería si buenas noches algo muy concreto tal vez como para hacer el cierre de este conversatorio digámoslo así verdad es básicamente bueno que enseñanzas deja la huelga verdad tanto para las dirigencias como para las bases magisteriales y bueno desde la perspectiva de ustedes que recomendaciones brindarían para lo que llene verdad lo que sigue porque está claro que el magisterio me parece a mi viéndolo desde afuera porque es la primera huelga de las últimas tres que han habido que fui externo a la misma en las anteriores haya sido por lo menos protagonista desde las bases que recomendaciones repito darían ustedes para lo que sigue porque siento que moralmente el magisterio tuvo una gran victoria moralmente pero está claro que políticamente no nos llegó a concretar quizás una victoria más contundente y nos estamos enfrentando a la situación de probablemente unas bases de caídas desmotivadas muchos volvieron a clases con su problema de pago y todavía lo mantienen y también está la situación de que se tiene una ministra posicionada una nueva ministra mejor posicionada y que eso siempre no deja de ser una desventaja para un gremio como en este caso el magisterio vivimos experiencias en el pasado con gente como el finado Guillermo Vargas o que se yo de ingratos de recuerdos para todos y bueno me parece que si nos vamos a enfrentar a esa situación de una persona que probablemente pueda seguir una gestión casi con manos de hierro contra las organizaciones o contra las bases de ahí que es importante hacerle algún tipo de recomendación para ver que es lo que puede seguir para evitar quizás lo que pasó por ejemplo en el desenlace de esta huelga gracias un documento al que tuve acceso se plantea una cosa que a mi me pareció central con relación a lo que el compañero plantea de cual tendría que ser hoy digamos el principal reto entonces estos compañeros que escribieron esto llegan a la conclusión de que el único acuerdo de importancia fue la creación de esta comisión bipartita que quedó establecida en la deposición del estado de huelga y que en ese sentido y es aquí donde creería que podrían estarse respondiendo lo que el compañero plantea sería de la mayor importancia exigir que se cumpla con que esta comisión cumpla con sus objetivos a saber primero resolver absolutamente la situación de los pagos segundo desmontar los poderes fácticos dentro de la estructura de pagos del MEP y desarrollar nuevos mecanismos para la agilización de esos pagos tercero asegurar que todas las personas reciban información adecuada sobre los pagos y deducciones lo que aquí se mencionó de la ausencia de colillas etcétera cuarto investigar las irregularidades del pasado y sentar responsabilidades que creo que en esto el gobierno de don Luis Guillermo fue muy débil y quinto crear un clima de cooperación que permita que la cultura de la negociación sea satisfactoria para los las necesidades gremiales yo creo que que las bases del magisterio y sus y sus dirigencias deberían de centrar hoy su 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 atención en exigir que de esta comisión que fue digamos lo que quedó después de de cinco semanas de huelga que esta comisión cumpla con lo que ese convenio con el que se levantó el estado de huelga le le encomienda que son esos cinco puntos que los compañeros que mencionaba citaban efectivamente yo comparto lo que estaba de ponerlo la diputada mora efectivamente a mi me parece que hay que sanear la administración y no podemos los cesarecenses seguir pagando los gustos de unos vivillos que afectan a la mayoría de los trabajadores es decir eso hay que centrarle hay que centrarle con un bisturí muy fin para limpiar este estado que es de todos nosotros de la gente de lo diverso que es esta democracia costarricense es decir aquí hay que construir un estado que realmente nos lleve efectivamente a lograr un avance el código de trabajo nuestro ya es un código que no reúne todas las condiciones para los nuevos tipos de trabajo que hay para los nuevos tipos de contratación efectivamente nosotros requerimos ampliar la democracia una democracia real participativa necesitamos ampliar este sistema necesitamos avanzar efectivamente en la construcción de una sociedad más justa más igualitaria que abra camino hacia un nuevo tipo de sociedad que llamaba Manuel Mora el comunismo de la TICA que en voces del Frente Amplio se ha hablado del socialismo a la TICA es decir nosotros somos una sociedad sui generis y requerimos efectivamente de ampliar esta democracia de construir nuevos espacios de participación y efectivamente el riesgo fundamental que se tiene cuando se lleva un movimiento a una huelga del tamaño de la que estamos hablando con los costos psicológicos con los costos económicos para los trabajadores debe tener el mejor fin posible y eso lo debe garantizar quienes están en las partes involucradas y si eso no se da efectivamente esos trabajadores deberán reclamarles a quienes conformaron esa comisión o ese comité de las respuestas que deben esperar y si esto nos lleva a otra huelga mucho más grande nos llevará a una huelga más grande eso es parte de la responsabilidad social de los partidos políticos de los sindicatos y de los mismos trabajadores bien este bueno creo que de esta manera podemos ir cerrando este conversatorio excepto si alguno de ustedes tiene algún comentario adicional este esta cátedra Manuel Mora Valverde cumple creo hoy con este espacio de análisis de la realidad nacional los panelistas han expuesto el propósito de la charla el análisis del antes de la huelga que motiva la huelga quien lleva la huelga el durante como bien lo señalaba don Gustavo el papel que jugó la prensa en un momento determinado pese al apoyo popular que tuvo la huelga como empezaron a tratar de minar ese apoyo gradualmente durante todo el apoyo político que tiene la huelga de parte de la fracción del frente amplio de una manera muy manifiesta al punto que el primer acuerdo que toma la asamblea legislativa al inaugurarse el primero de mayo es un acuerdo de solidaridad de todo el plenario a favor de los trabajadores en huelga y por el reclamo que es en ese momento y el después como bien lo señalaba ahora la diputada Mora Castellanos el después es dar seguimiento a este trabajo de la comisión para que haya en verdad un cierre este positivo para los trabajadores y para el movimiento en general agradecerles a todos la presencia agradecer a la universidad de estar a la distancia este espacio y buenas noches gracias agradecerles agradecerles y la verdad como van estamos a poner